No sé si quedan amigos y si existe el amor Si puedo contar contigo para hablar de dolor Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mal domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que el malo sea muy No sé si vive solo 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 No sé si vive solo